Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Rebeca, hoy vengo a traeros un ritual para que se cumpla uno de vuestros deseos. Solo se puede hacer un deseo por día. ¿Qué vamos a necesitar? Clavos de olor, clavos de olor, un diente de ajo que esté bonito. En este caso os recomiendo un rotulador, antes que un lápiz que es muy difícil o es más difícil escribir en la piel del ajo, un rotulador azul o negro. Y luego vamos a necesitar un palillo, un alfiler o un cuchillo. Vamos a empezar cogiendo un ajo. En una cara vamos a poner nuestro nombre. Rebeca. ¿Veis? Rebeca. Ahora, en la otra cara del ajo vamos a poner el deseo. ¿Qué quiero amor? Pongo amor. ¿Qué quiero trabajo? Pongo trabajo. ¿Qué quiero un coche? Coche. ¿Qué quiero una casa? Casa. Solo podéis poner una palabra. Yo en este caso voy a poner amor. Ahora vamos a coger en la parte de atrás, aquí, y vamos a hacer una cruz. Voy a intentar con la tijera. Uy, sí, pues mira. Ahora os lo enseño. Se parte, ¿lo veis? Queda la cruz. Aquí está el deseo, aquí está mi nombre, y ahí está la cruz. Ahora vamos a coger los clavos de olor. Vamos a poner uno arriba, otro más abajo. Haremos la forma de la cruz. El otro en este lado. Y ahora voy a poner este que es más chiquitito aquí, para que no se parta el ajo. Aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Haciendo una cruz. ¿Qué haremos con este diente de ajo? Lo tenemos que poner donde dormimos. En una parte que esté oscura. Que no lo vea nadie. No lo puede ver nadie. Si queréis, podéis coger un trozo de bolsa de basura y envolverlo y ponerlo debajo de la cama. En un rinconcito del cabecero, detrás de la mesita. Da lo mismo. Lo cogéis y lo guardáis. Pasados más o menos unos siete días, no os digo días exactos, o sea, aproximadamente. Cuando el ajo esté seco, lo cogéis con la misma bolsa oscura y lo tiráis a la basura. Donde no haya naturaleza, a la basura. Y el ritual está finalizado. Podéis efectuar uno cada día, pero os va a faltar habitación para esconder y guardar ajos. Yo lo que haría es uno por semana. Es así de sencillo y así nuestros deseos serán cumplidos. Recordad de hacer todos los rituales con mucha fe. Mucha fe. Siempre pensando en cosas positivas. Ya lo tenéis que visualizar. Yo ahora mismo tengo aquí Rebeca y amor. En cuanto lo ponga oscuro y esto lo ponga en la mesita ahora, al lado donde yo duermo, va a venir el amor. Pues muchas gracias, amigos, por verme. Si os gustan mis vídeos, podéis suscribiros si queréis al canal. También podéis compartir los vídeos. Y gracias por apoyarme. Para cualquier consulta o duda, tenéis mi email rebecaysurrituales.com O bien mi Instagram rebecarituales. La próxima semana, el sábado, entre semana, os haré saber la hora española, en la cual haremos tarot en directo. Y pasaré el número de WhatsApp para que me efectuéis preguntas. Muchísimas gracias, amigos.